Ven Espíritu Divino, sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Estas palabras parecen un poco negativas, pero lo que dicen es completamente cierto. Sin la acción del Espíritu Santo no hay nada inocente en nuestras vidas. Es verdad que sin el Espíritu Santo sí podemos construir una casa o ganar dinero o presentar un buen examen. También podemos hacer cosas que en apariencia son virtuosas, como ahorrar dinero, evitar las drogas y cualquier vicio, etc. Pero de nada de eso en verdad es santo y bello sin la acción del Espíritu Santo. Porque sin Él, en realidad, estamos siempre buscando nuestro propio interés, sin preocuparnos con sinceridad por el bien de los otros y por nuestro bien. Sin Él, tampoco nos interesa de verdad darle la gloria a Dios. Nosotros podríamos decir que hay personas que no son cristianas o que son ateas, pero que verdaderamente dan la vida por los demás. Es posible, pero si eso de verdad es sincero y generoso, es porque en ellos está actuando el Espíritu Santo, aunque lo desconozcan. Muchas veces Él está invitándonos a hacer el bien, pero su impulso no tiene resultados, porque lo ignoramos o nos resistimos. Pero si en algún momento lo dejamos actuar y brota en nosotros un sentimiento verdadero de bondad o una decisión realmente generosa, tenemos que darle las gracias a Él. Porque eso sería imposible sin su impulso, sin su invitación, sin su apoyo, sin su gracia que nos eleva. Gracias. Gracias.